Quiero agradecer al Padre Daniel, al Obispo y a todo el equipo diocesano que se ha comprometido en la labor de realizar este evento. Y a mí me toca presentarles la situación de México en su cuádruple dimensión. México como país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. De manera especial me solicitaron que haga énfasis a la especificidad de México como país de tránsito por todo el corredor centroamericano y crecientemente país de retorno por todo lo que ha implicado la crisis de Estados Unidos. Inicio con este mural hecho por migrantes mexicanos en Chicago, en el barrio Pilsen, y donde rápidamente uno capta la profundidad de la cultura de nuestra gente en Chicago y un rasgo peculiar a todos los migrantes, independientemente de la religión que profesen, la fe. Lo hemos dicho en las tres pastorales que hemos realizado de manera conjunta, la diócesis de Zacatecas y la universidad, no hay migrantes sin fe. Y vean ustedes la esencia de esta fotografía, posiblemente distorsionada, pero es como en el centro de toda la mural está la Virgen de Guadalupe. Mi presentación tiene dos partes. La primera, no pude evadir el reto y la tentación de explicar el porqué del tsunami migratorio actual. Y yo creo que la presentación del doctor Raúl diciéndonos de ocho mil millones de habitantes en el mundo, mil millones de ellos están migrantes, la pregunta es ¿por qué migran? Y no es como dicen precisamente los dirigentes migrantes de Michoacán y de Zacatecas en Estados Unidos, José Luis Gutiérrez y Efraín Jiménez. Ellos dicen, estos doce millones de mexicanos no venimos por conocer Disneylandia, venimos por necesidad, porque el país nos expulsó, porque no nos dio una oportunidad de vida digna. Entonces, si reconocemos el dato de mil millones de personas migrando en el mundo, algo debe estar pasando en la economía mundial, y algo debe estar pasando también en el planeta que habitamos estos ocho mil millones. Y en ese sentido, yo los invito a que bajen del Google esta formidable película, La Sal de la Tierra, que es la obra de un fotógrafo brasileño, Sebastião Salgado, donde presenta lo más maravilloso del planeta y lo más terrible del planeta, que es el hombre destruyendo al hombre mismo, el hombre lobo del hombre y destruyendo al planeta. Seleccioné tres o cuatro fotos que nos permiten entender las causas fundamentales de la migración. Una foto maravillosa, pero que atrás de esa foto está el tema del deshielo ya de Polo Norte y Polo Sur, y los impactos irreversibles que esto va a tener en el planeta. Una segunda foto brasileña, que parece una foto bíblica, miles de miserables mineros brasileños arrancando con las uñas, toneladas, miles y miles de toneladas, con la aspiración de obtener un gramo de oro. Eso de repente parece una fotografía, un montaje de aquellas películas clásicas de las sagradas escrituras del rey Salomón. No, es una fotografía de hace diez años de Brasil, de cientos de miles de brasileños arrancando con las uñas, las entrañas de la tierra para obtener un gramo de oro. La siguiente es una foto terrible. Cientos de miles de africanos mueren por las hambrunas como resultado de los cambios económicos mundiales y de los tratados de libre comercio. Y la última foto no es de Sebastián Salgado. Esta foto apareció hace quince días y fue una foto consultada por cientos de miles de millones de personas, cientos de miles por millones de personas del niño sirio que junto con su madre y junto con su hermano fueron encontrados ahogados en las costas de Turquía. Yo creo que esta foto estremeció a mucha gente que no tenía ningún vínculo con la migración y diciendo por qué muere esa gente en las costas mediterráneas. Retomo la idea que estas imágenes son para todavía sensibilizarnos un poco más y les recuerdo que pueden bajar esta estupenda película del Google de manera gratis y la idea es preguntarnos ¿qué somos hoy en el mundo? Y aquí rápidamente recurro al trabajo elaborado por Francisco Bergiolio con su libro ¿Qué hacemos con la casa común? Y ese libro que también lo pueden bajar del Google que es Laudato Si, alabao seas. Y que es el planteamiento más avanzado de la iglesia católica en términos ambientales, en términos de gestión del planeta y en términos de los retos sociales y de la gobernanza del universo. Y entonces en esta película, en este sitio, ustedes pueden ver los paisajes de África, de Asia, de América Latina y ahí se ve lo terrible, hambrunas y masacres de Ruanda y otros países, las violencias mundiales de la acumulación por despojo y una frase que el Papa expresó llegando a La Habana Hoy estamos viviendo la tercera guerra mundial por etapas y cuando uno ve lo que está pasando en África, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Asia y algunas regiones de México ¿Acaso Ayotzinapa será una parte de esta tercera guerra mundial de que hablaba el Papa a su llegada a La Habana? Está el tema entonces de las guerras imperiales en Irán, en Afganistán, en Siria, en África y las migraciones forzadas y los refugiados son los signos del siglo XXI. Hace 15, 20 años los expertos en perspectiva decían, entre otros, el tema migratorio y el tema de degradación del medio ambiente van a ser los dos grandes problemas del siglo XXI. Y yo creo que el tiempo les ha dado la razón. Y la foto de este niño, Aylan Kurdi, ahogado junto con su madre y junto con su hermano, es un reflejo de los 3.000 migrantes que han muerto este año intentando llegar a Europa Occidental, de Medio Oriente y de las costas africanas. Y eso es solamente la décima parte de los 30.000 decesos que han tenido caso en Europa entre el 2008 y el 2015. ¿Qué es lo que estamos experimentando hoy en el mundo? Lo que estamos sufriendo es la destrucción de la casa común. Y lo que la está destruyendo son las violencias y las desigualdades. ¿Qué decía Barack Obama en el 2013? La desigualdad es el reto del siglo XXI. Y en términos económicos y sociales, en los últimos cinco años, el libro que más se ha vendido en el mundo es el libro de un economista francés de 45 años, Piketty, que se refiere a la desigualdad económica. Y es un estudio de 200 años de cómo se ha incrementado la desigualdad entre todos los países, pero de manera especial la desigualdad entre norte y sur y al interior de los mismos países del sur como México. Un segundo libro que recientemente acaba de publicar Saskia Sassen, una experta en temas migratorios holandesa-argentina, se llama Expulsiones. Y la tesis principal es que la dinámica actual del capitalismo, lo que ella llama formaciones sociales caracterizadas por la brutalidad y la complejidad que se materializan en la expulsión masiva de las poblaciones. Creo que el doctor Raúl Delgado manejó cinco elementos estructurales que Saskia Sassen los sistematiza a partir de ese libro Expulsiones. Y una colega canadiense, Naomi Klein, que ya tenía un best-seller que se llamaba La Sociedad del Choc, hoy acaba de publicar en inglés y ya está traducido en castellano un segundo best-seller que se llama Esto lo cambia todo. Y es un libro de 600 páginas y donde ella hace un inventario de la destrucción del planeta en los cinco continentes. Y el planteamiento es muy sencillo. O cambia la lógica de la dictadura del mercado hoy vigente o el planeta está condenado irremediablemente a la destrucción. Y en ese contexto viene el libro Laudato Si. Se refiere al cuidado de la casa común que es el planeta y nos hace referencia a la inequidad planetaria, al ecocidio, a la globalización del paradigma tecnocrático y la dictadura del mercado. Ahí tenemos todos los diagnósticos que nos permiten explicar que el tsunami migratorio no es un accidente, sino que es el resultado directo de lo que yo he llamado crisis civilizatoria y el planeta en un enorme peligro de muerte. Cuando hablo de la economía de la muerte planetaria, manejo tres factores que de alguna manera coinciden con lo que planteaba el doctor Raúl Delgado. La especulación e inestabilidad mundial. Hoy hay 300 veces más dinero moviéndose en el mundo respecto a la producción real de mercancías. Es una especulación incontrolable. Hoy Estados Unidos tiene una deuda 200 veces mayor que su Producto Interno Bruto y se ve como algo natural. Y cuando la deuda de Grecia llega al 180 del Producto Interno Bruto, a Grecia se le ha querido quemar con leña verde. Segundo dato, la precarización del mundo del trabajo y más o menos con las cifras que se nos daban, podemos hablar de 2 mil millones de personas que trabajan en condiciones precarias. Y el tercero tiene que ver con el ecocidio, el extractivismo predatorio y el ecocidio. 200 millones de hectáreas acaparadas por empresas transnacionales en África, América Latina, Asia y la expulsión de millones de campesinos de los cinco continentes. ¿Qué explica las expulsiones crecientes de migrantes? Esta lógica de la muerte de la producción y del trabajo. Se calcula que con el Tratado de Libre Comercio en México, después de 20 años de existencia, fueron expulsadas 10 millones de personas del campo y la economía no tuvo la capacidad de generar los empleos en el país. Entonces uno empieza a atar cabos. Ah, si en los años 70 solamente había 700 mil migrantes mexicanos en Estados Unidos, esta destrucción del campo y de la estructura productiva mexicana explica que para el 2007 ya hubiera 12 millones de mexicanos viviendo en aquel país. Segundo elemento, la muerte de la naturaleza. La destrucción de la tierra, agua y aire, como lo está haciendo Peñasquito, esta enorme empresa canadiense que está manejando más de 4 mil toneladas diarias, destruyendo el aire, destruyendo el agua y desplazando a las comunidades del semidesierto de Zacatecas. Y llevarnos el año pasado la cantidad de 4 mil 200 millones de dólares, dejando sólo miseria y destrucción ambiental. Y eso se materializa en que al mundo, al igual que a México, lo han convertido en una enorme fábrica de pobres inmigrantes potenciales a donde puedan moverse. El drama de los migrantes refugiados hoy en Europa. Esto no es un accidente. Estos migrantes han tenido que salir por las invasiones imperiales en Irak, en Afganistán, por las guerras, por la geopolítica, por la venta hipócrita de armas de Estados Unidos y de Europa a todos esos países, por las luchas étnicas, en algunos casos que tienen más de 2 mil años, y por la destrucción de las economías nacionales. Y vemos que ahora las 28 naciones de la Unión Europea están divididas. Hay quienes tienen un enfoque de criminalización y de rechazo y hay algunos países que tienen una posición de solidaridad. Y los migrantes finalmente aparecen como los chivos expiatorios, como si ellos fueran los causantes de la crisis o como si fueran una amenaza para la Unión Europea. Se dio una ruptura en los acuerdos que inicialmente debieron haberse respetado de acuerdo a lo que se suscribió en Dublín. Y Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Grecia, se han visto rebasados. Desesperadamente, Hungría en las últimas dos semanas ha establecido medidas policíacas de contención, de represión, pero las dimensiones del éxodo humano de Medio Oriente los han rebasado. Y finalmente, estos países, Grecia e Italia, han tenido que permitir que siga ese flujo hacia el norte y esto ha estremecido las estructuras de la Unión Europea que nunca previeron que se diera una movilidad humana tan masiva, tan violenta en términos de tan rápido y tanta gente a la que había que darle una alternativa. Pongo el ejemplo de la pequeña isla de Lesbos, en Grecia, cuya población normal son 80 mil habitantes y que en este momento tiene 20 mil refugiados. Piensen ustedes, si una población como la de Guadalupe llegan de repente 20 mil migrantes pidiendo apoyo, esto rebasa toda la capacidad que pueden tener las autoridades locales. Y en el caso de Grecia, se junta el hambre con las ganas de comer. Grecia totalmente destruida por la implantación de las políticas económicas de choque de Europa que la obligan a entregar todos los recursos para pagarle al capital financiero una deuda que ellos generaron y no tiene recursos para hacer frente a esta entrada masiva de migrantes de Medio Oriente y en algunos casos de África. Es importante dar los datos, ¿quiénes son esos migrantes que están llegando a las costas europeas? El 70% son migrantes económicos. Son forzados económicamente por la destrucción de sus economías o porque los países no les dan una alternativa de vida digna como ha sucedido con los 12 millones de mexicanos. El 20% de esos emigrantes provienen de Siria, donde hay una guerra civil y donde hay una guerra imperial y donde Estados Unidos con aliados de la Unión Europea están bombardeando a una de las fracciones en pugna. Y donde no cabe duda, también Rusia está moviendo sus piezas porque es una zona geopolítica del control mundial. El 7% de los emigrantes que están llegando a esas costas son de Afganistán y el 3% son de Irak. Todos coinciden en ser migrantes forzados y fundamentalmente el 70% por la destrucción de sus economías, por el imperio del mercado y por el imperio de la economía de la muerte. Cuando yo pongo ahí, ojo, México y Centroamérica, las causas por las que emigraron los paisanos mexicanos y los hermanos centroamericanos son las mismas por las cuales el 70% están llegando los migrantes a las costas de Europa. Y hoy tenemos el debate en la Comisión Europea de cómo distribuir los últimos 120 mil migrantes que están en diferentes puestos de acogida, unos provisionales o más formalizados, países que están de acuerdo a recibirlos y países que están renuentes. Hay ahorita inclusive cuatro países, incluido Polonia, Hungría, que dicen nosotros nos negamos tajantemente a recibir cualquier cuota de migrantes que nos quieran imponer. Llama la atención la posición de Alemania. Alemania fue implacable en aplastar al gobierno griego y obligarlo a que pague la deuda que fue generada por los especuladores. Y de repente ahora que se da esta avalancha de migrantes, Alemania parece como un país muy solidario. Y Alemania ya ha estado recibiendo masivamente una cantidad que rebasa los 200 mil migrantes. Y lo que es increíble es la respuesta de la sociedad civil austriaca y alemana volcándose en ayudar a transportar a los migrantes, a recibirlos y apoyarlos. Yo creo que son experiencias importantes desde la sociedad civil. Pero llama mucho la atención por qué Ángela Merkel anuncia que para este año ellos van a recibir hasta un total de 800 mil migrantes y en los próximos cinco años van a estar recibiendo medio millón de ellos. Y entonces yo pongo ahí un poco provocativamente. Se trata de un imperialismo solidario. Primero aplasta a Grecia y luego está recibiendo a migrantes que vienen de Medio Oriente. Pero esto tiene una explicación económica. Y la explicación económica es que la sociedad alemana, como la mayoría de los países de Europa Occidental, es una sociedad envejecida. Y es consciente, al igual que Estados Unidos, que le urge la entrada de determinado tipo de migrantes para enfrentar los impactos del envejecimiento de su sociedad. Hoy en la Unión Europea hay cuatro personas en edad de trabajar por cada jubilado. Para el 2030 habrá solamente dos personas trabajando respecto a los jubilados. Y entonces se requieren 42 millones de nuevos trabajadores que paguen los impuestos y el sistema de pensiones. Ah, entonces no es simple filantropía. No es humanismo. Es una actitud mezquina de que la mejor forma de mantener esta economía como la locomotora de la Unión Europea y su sistema de pensiones es aumentando la entrada de migrantes. Y ahí tenemos el déficit de personal calificado. Hoy Alemania tiene un déficit de 140 mil ingenieros y programadores. India se ha convertido en el principal proveedor de doctores en ingeniería y en todo lo que tiene con software y hardware y es uno de los principales países que está llenando ese déficit. Hoy Alemania tiene un déficit de 40 mil doctores. Y Turquía es un proveedor creciente de doctores tomando en cuenta la importancia tan grande que tiene la colonia migrante turca que ha crecido en los últimos 50 años. Y se estima que faltará casi 2 millones de profesionistas para el año 2020. Rápidamente tengan la seguridad que en la Unión Europea como en Estados Unidos se van a otorgar de manera muy ágil las famosas visas azules. Todos los que tengan un perfil técnico de alto nivel, todos los que tengan un perfil que corresponda a los nichos de mercado donde hay déficit, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su estatus, rápidamente le van a agilizar. Cosa diferente a los que no tengan una formación profesional técnica de alto nivel. Eso nos lleva a meternos al debate actual en Europa. ¿Son los migrantes un peligro o una solución para el futuro? Y en ese contexto llama la atención de algunos de los ayuntamientos más importantes de España, especialmente esos ayuntamientos que este año llegaron a ser gobernados por ciudadanos comunes y corrientes de carne y hueso como ustedes que no pertenecían a ningún partido político. Y pongo el ejemplo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que era alguien que venía trabajando con las personas que habían sido expulsados de sus viviendas y que llegue a convertirse en alcaldesa y que está promoviendo que cinco de las ciudades más importantes de España se conviertan en ciudades de refugio, mientras el partido conservador PP timoratamente está tratando de evadir la cuota de 14 mil migrantes que la Comisión Europea les está asignando. Y la situación extrema se presenta en Inglaterra cuando un periódico totalmente conservador, de manera muy responsable, dice han entrado 4 mil terroristas a Europa encubiertos como migrantes, encubiertos como refugiados. Bueno, el tema migratorio se politiza en Estados Unidos y se politiza en Inglaterra y en todo el mundo. Y en ese contexto, entonces tenemos que ubicar la problemática del circuito migratorio Centroamérica y México en las tendencias planetarias, en las tendencias del mundo. Hoy, efectivamente, por lo menos hay 12 millones de mexicanos que viven permanentemente en Estados Unidos, 6.5 millones de ellos de manera indocumentada. Y por otra parte, por nuestro país, cada año, en los últimos 5 años, han transitado de Centroamérica buscando llegar al norte 400 mil migrantes. El 92% vienen fundamentalmente de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Aunque cada vez se nota un aumento importante de menores migrantes no acompañados y países como El Salvador se han convertido en un trampolín para que lleguen migrantes asiáticos, africanos y hasta algunos pocos sirios, nos comentaba una colega salvadoreña el día de anterior, en la noche, en un evento de migración en Puebla. En el caso de México, del 2007 al 2014, se ha tenido un retorno de 3 millones de paisanos, la mayoría deportados. Y ahí vemos que nos engañó Obama. Cuando era candidato, lo veíamos joven, morenito, un discurso progresista, hasta llegamos a confundirlo con San Martín de Porres y nada. Resulta que nos traicionó. O sea, vienen los poderes fácticos de que habla el doctor Raúl Delgado, los poderes fácticos de la economía norteamericana, los poderes fácticos en el Congreso y ante la crisis, los migrantes indocumentados se convierten en el chivo expiatorio. Y entonces, las deportaciones se dan no solo en la frontera, las deportaciones se dan desde el centro de las principales ciudades, conredadas en las fábricas, conredadas en los centros comerciales, conredadas en los antros, aprovechando que los mexicanos y los latinos les gusta mucho el fin de semana social. Y dentro de esos 3 millones, el 10% han sido mujeres deportadas. Y dentro de esos 3 millones, 5% lo que se ha llamado el drama de los niños migrantes no acompañados, tanto de Centroamérica como de México. En términos de inmigración, México, como país de ingreso de migrantes, pocas veces tomamos en cuenta que en nuestro país de 120 millones de habitantes, hay un millón de personas que nacieron en otro país y viven permanentemente en nuestro país. Y ahí tenemos que diferenciar. Si ahorita tomáramos un vehículo con el padre Murphy y otro padre que viene de Mexicali y nos fuéramos de Tijuana hasta Ensenada, veríamos miles ya de norteamericanos jubilados y otros a punto de jubilarse radicando en la península de California. Bueno, esos son los inmigrantes de lujo, como los que viven también en la ribera de Chapala. Pero dentro de ese millón hay miles y miles de guatemaltecos sin papeles que viven de manera muy precaria y que son violentados y acosados por todas las policías y por todos los cuerpos policíacos de nuestro país. Respecto a los inmigrantes, las personas que ingresaron por vez primera a nuestro país, en el 2010 las autoridades mexicanas registraron 960 mil personas, pero el 50 de ellos eran personas de origen mexicano, fundamentalmente deportados o el 25% mexicanos que regresaron ante la incapacidad de sostenerse por la crisis en Estados Unidos y el 25% de ellos eran menores de edad. Muchos de esos menores de edad eran niños que habían nacido aquí, se los habían llevado y que luego tienen problemas, lo voy a señalar más adelante cuando regresan a las comunidades, pero una parte importante de esos niños nacieron en Estados Unidos de origen mexicano pero que hablan muy poco español y que tienen el doble de problemas para su inserción escolar y su inserción comunitaria. Esto es solamente un inventario y decimos es el crecimiento permanente de las migraciones en los últimos 30 años y ahí diríamos las migraciones han sido proporcionales a la destrucción de la estructura productiva y social. El norte se convirtió como la alternativa para poder vivir mejor, para tener un futuro diferente para sus familias. Dos, la creciente irregularidad migratoria en estos flujos. Tres, la criminalización de las migraciones y la violencia de los cárteles que la migración y el control de la movilidad de la población se convirtió en una de las 21 actividades a las cuales se dedica la industria del crimen y dentro de esto tristemente la corrupción y la colusión de las autoridades de todos los niveles del gobierno mexicano. El control creciente de los cárteles sobre las migraciones el impacto de los Zetas hace 5 años llegaba hasta Honduras. Los Zetas tenían una parte muy importante en Guatemala y los Zetas información que nos pasaron hace 12 años los amigos jesuitas que tenían años trabajando en el sur los Zetas llegaron y se apropiaron de las redes de tráfico y trata de la frontera sur hasta todo Veracruz todo Chiapas todo Oaxaca hasta llegar y controlar toda la franja norte que tiene que ver con Tamaulipas con Coahuila. Las violaciones y masacres contra los migrantes México se ha convertido en el infierno para todos los migrantes centroamericanos basta recordar la masacre de San Fernando en el 2010 o la masacre de Cadereyta con 46 personas degolladas y es un drama de violencia y capacidad de aniquilar al ser humano que dice caramba San Francisco de Asís se quedó corto ante esta brutalidad que tenemos en el territorio nacional con la tolerancia la connivencia o complicidad del gobierno mexicano y crecientemente la aplicación de políticas de seguridad nacional influidas determinadas y diseñadas directamente en Estados Unidos y que se aplican puntualmente en nuestro país como el control de que se evite que la bestia siguiera siendo el año pasado el principal instrumento de introducción a nuestro país de los migrantes centroamericanos hacia la frontera norte pero también hay elementos positivos como se ha ido construyendo una red nacional de albergues para migrantes cerca de 60 albergues donde la iglesia católica junto con otras iglesias tiene una participación muy importante y la solidaridad desde la sociedad civil yo creo que la experiencia más conocida es ese ejemplo de caridad de solidaridad desinteresada de las patronas que están compitiendo por el reconocimiento del príncipe de Asturias y en ese sentido las iglesias y algunos sectores de la academia comprometida en diferentes lugares de Centroamérica y de México las migraciones en Centroamérica y México se decía México efectivamente tiene más de 100 años de experiencia migratoria y desde hace 100 años la gente se iba por los problemas de la incapacidad para generar empleos y en los últimos años se ha ido con el nuevo modelo económico que le ha apostado a vender los recursos naturales a exportar minerales exportar petróleo y seguir exportando personas hoy este año los migrantes van a mandar a nuestro país 24 mil 601 millones de dólares mucho más que lo que se va a obtener por las exportaciones del petróleo que explican la quiebra total de las finanzas públicas de nuestro país en este año y los años siguientes por eso al actual gobierno le hemos llamado a este gobierno de los últimos 33 años es un porfiriato del siglo XXI y hay muchos elementos que si comparan ustedes el porfiriato muy volcado hacia los intereses del capital internacional este es un gobierno como decía Fox un gobierno de empresarios para empresarios yo diría este es un gobierno de funcionarios ineptos y rapaces al servicio de las grandes corporaciones transnacionales en el caso de Centroamérica también se da guerras civiles hace 35 o 40 años la destrucción de su estructura productiva también con los tratados comerciales y rápidamente la migración masiva a tal punto que la migración se convierte en la principal actividad económica de países como Honduras y El Salvador donde las remesas son el principal sector que genera ingresos para sus economías por eso cuando la crisis del 2007 2008 de Estados Unidos los impactos fueron traumáticos para México para El Salvador para Honduras y para Guatemala ¿y qué es lo que ha sucedido? lo que ha sucedido que con la crisis del 2008 nosotros lo estuvimos escribiendo muchos colegas mexicanos y en Centroamérica no va a haber remesas para siempre tienen que estarse buscando proyectos de desarrollo en El Salvador en Guatemala en Honduras en México en algún momento se va a dar la crisis porque el capitalismo se mueve por crisis cíclicas nunca hicieron caso no han hecho caso y cuando viene la crisis tiene un impacto traumático para toda la región y empiezan las deportaciones masivas y crecen los problemas al interior de cada uno de los países ¿cuál es el diagnóstico que hace la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación que es una nueva dependencia que se dedica al estudio sistemático del flujo de migrantes de mexicanos hacia Estados Unidos y del flujo de migrantes de Centroamérica para México en lo que respecta a frontera norte ellos mismos dicen no tenemos control migratorio de entradas y salidas algo anda mal dos falta de espacios de infraestructura y personal atención insuficiente a mexicanos repatriados inseguridad pública tráfico secuestro y trata de migrantes violación a los derechos humanos agresiones a defensores de migrantes y los derechos humanos yo nomás quiero recordar una experiencia que quizá ustedes se dieron cuenta el próximo mes de noviembre van a ser dos años la compañera Leti Gutiérrez cuestionando la corrupción en el Instituto Nacional de Migración al responsable del mismo no le quedó más que reconocer y le dijo madre yo estoy totalmente de acuerdo a veces he pensado en ponerle dinamita al instituto porque no podemos con la corrupción pues no le pusieron dinamita nomás le pusieron unas curitas y ahí medio sigue funcionando el Instituto Nacional de Migración y vemos que es una corporación que la encontramos desde Tapachula hasta Mexicali Reynosa Nuevo Laredo con graves problemas de recursos con graves problemas institucionales y sin poder desterrar el tema de la corrupción y hay que tomar en cuenta que los agentes del Inami más modestos ganan seis mil pesos entonces institucionalmente son muy corruptibles cualquier narco de medio pelo cualquier traficante de medio pelo les puede dar otros seis mil pesos o un poquito más y ya entonces no le van a servir al Inami sino que le van a servir al segundo patrón ¿cuál es el diagnóstico que hacen respecto esta unidad de política migratoria frontera sur? dice solo tenemos un control parcial de la frontera sur y esto cuando ya habían aplicado 90 millones del plan Mérida para supuestamente sellar la frontera sur a raíz de la famosa crisis de los niños migrantes en julio del año pasado dominan los cruces irregulares por la frontera sur la frontera de Tecunumán con Ciudad Hidalgo ahí pasa todo lo que ustedes quieran es posible que todos hayan visto precisamente la película esta última de la jaula la jaula de oro donde se ve como en el río pasa todo tipo de mercancías todo tipo de personas rezago en la infraestructura y la tecnología y entonces yo me pregunto qué ha pasado con el plan Mérida donde habían dicho que iban a sellar y lo que sí ha sucedido que han incrementado la represión y la persecución contra los migrantes a partir de que se ordenó desde Estados Unidos que el gobierno mexicano a través del plan sur debería bloquear el funcionamiento de la bestia el mismo Inami dice que tiene capital humano insuficiente mal preparado y mal pagado y una violación permanente a los derechos humanos y ellos reconocen que la característica de la frontera sur es el tráfico el secuestro la extorsión y la trata de migrantes el tema de los menores migrantes repatriados a México y a Centroamérica que nos dicen los datos niños mexicanos repatriados de Estados Unidos en el año 2000 ascendió a 116 mil 938 pero yo les doy un dato que es un año en que el total de mexicanos que migraron a Estados Unidos con papeles y sin papeles eran 600 mil era la época dorada de la migración donde entraba toda la cantidad de mexicanos que lo intentaban con papeles y sin papeles porque la economía norteamericana seguía creciendo para el 2008 cuando se da la crisis en Estados Unidos la cantidad de niños deportados baja 34 mil 83 y en el 2010 baja a 20 mil 438 y en el 2014 cuando estalla la famosa crisis de los niños migrantes en las estaciones migratorias para adultos no diseñadas para tener a menores de edad la cantidad de menores que se había deportado a México fueron 11 mil ayer vieron la película muchos de ustedes hizo la universidad el regreso a la realidad y de alguna manera esa es la especificidad de los menores migrantes en esta parte de México si una película igual si hubiera hecho en Oaxaca en Chiapas en Guerrero en Puebla seguramente que habrá especificidades totalmente diferentes a las que se dan en nuestro contexto a partir de esta crisis del año pasado en la frontera norte fue que rápidamente los asesores de Peña Nieto quisieron llevar un albazo al congreso con una nueva ley de apoyo a los menores migrantes no acompañados y los partidos de oposición obligaron a que se modificara porque era una ley que no consideraba realmente la experiencia de todas las ONGs y las iglesias que venían trabajando con el tema y se logró una ley de avanzada pero que se ha aplicado poco la respuesta más directa fue la creación del plan sur y fortalecer la militarización de la frontera con Guatemala respecto a las repatriaciones de menores migrantes de México a Centroamérica a diferencia de la tendencia de menores mexicanos que tiende a caer aquí es inversa en el 2009 se repatriaron 3.985 en el 2013 8.401 y en el 2014 11.976 menores migrantes y ustedes saben que Estados Unidos hace especial énfasis que México trate de evitar que pase la mayor cantidad de indocumentados centroamericanos adultos pero en especial que no pasen los menores porque hay un estatus legal diferente un menor migrante centroamericano que llega a Estados Unidos tiene que ser sujeto a todo un proceso legal antes de deportarlo un menor mexicano que es detenido cruzando la frontera o donde lo encuentren es una deportación expedita puede ser un día dos días y rápidamente lo entregan al DIB y el DIB trata de ponerse en las comunidades de origen en contacto para su regreso cómo son las políticas migratorias y la participación de la sociedad civil en México y aquí lo que rápidamente yo quiero compartir la experiencia de la sociedad civil y parte de la iglesia católica que ha estado participando fuertemente del 2010 al 2012 para la creación de una nueva ley de migración y su reglamento que fue un esfuerzo muy complicado con el gobierno anterior y con el gobierno actual que finalmente se logró tener la nueva ley de migración el nuevo reglamento pero que nuevamente se aplica muy poco ante la debilidad de la propia sociedad civil y esta experiencia de haber participado en hacer una nueva ley de migración y su reglamento el estar debatiendo negociando llegando a acuerdos y estableciendo nuevas leyes hizo que se creara el colectivo plan nacional de desarrollo y que cerca de 100 organizaciones de migrantes de organizaciones de la sociedad civil de religiosos de religiosas nos planteáramos vamos a hacer una propuesta para que en el plan nacional de desarrollo aparezca el tema migratorio y entonces logramos que por vez primera en este plan nacional de desarrollo 2018 en el punto 5 con 500 palabras aparezca el tema de migración y el tema de derechos humanos pero lo más importante es que se mandata que se construya por vez primera un programa especial de migración donde se cristalice toda la política del gobierno federal y de los tres niveles de gobierno sobre migración sobre derechos humanos y sobre desarrollo y en este proceso de construcción del programa especial de migración el colectivo con todos estos actores tuvo un papel muy importante en la metodología en las temáticas en las propuestas y en las conclusiones porque había organizaciones de la sociedad civil que tenían 20 años o más trabajando el tema y en el gobierno mexicano prevalece una gran improvisación desde los pinos hasta los lugares más modestos del gobierno federal había temas que planteaban las organizaciones de inmigrantes o las sociedades las organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de gobernación de hacienda de relaciones exteriores decían explíquenos en qué consiste esto explíquenos cómo se puede hacer esta propuesta fue una experiencia muy importante de trabajar en conjunto con las dependencias del gobierno mexicano finalmente el 30 de abril del 2014 aparece de manera ya totalmente oficial el programa especial de migración y dice recupera las líneas que estaban trazadas muy en lo general del plan nacional de desarrollo y que trata de dar la pauta de cómo los gobiernos deben actuar respecto a la migración de salida la migración de tránsito la migración de destino y la migración de retorno es un documento muy rico donde tiene contemplados los derechos políticos económicos sociales y culturales se plantean propuestas sectoriales para los diferentes ministerios y se plantea que el programa especial articule gobierno federal gobierno estatal y gobierno municipal cuál es la descripción que hace la unidad de política migratoria del PEM es un documento muy generoso y dice es una política migratoria explícita integral transversal y multisectoral estas características estos rasgos fueron propuestos por las organizaciones de la sociedad civil es un documento que plantea la inclusión de todos los actores en el tema migratorio plantea la corresponsabilidad la coherencia institucional la gobernanza de todos los actores en el manejo de las migraciones y el migrante como actor central del desarrollo sin embargo siendo un documento que efectivamente puede ser el soporte para verdaderas políticas públicas que articulen desarrollo migración y derechos humanos en la práctica este documento no se ha aplicado y lo que tenemos de manera implacable es una crisis estructural y la descomposición institucional del gobierno mexicano simplemente ahí lo que señalo nos enfrentamos a la crisis actual la crisis actual que viene la crisis en el 82 nos dijeron privatizando y transnacionalizando se van a resolver las crisis no funcionó llega Salinas de Gortari y nos vendió que con el TLC se iba a modernizar el país fue el caos para la economía del país y ahora Peña Nieto diciendo vamos a transnacionalizar el petróleo los recursos naturales el territorio nacional y la constitución y nos va a poner el movimiento y creo que si nos va a poner el movimiento porque lo que nos está poniendo es en el movimiento al despeñadero que tenemos una profunda crisis de 33 años la privatización y transnacionalización del país se ha privatizado totalmente la constitución hoy los intereses de las transnacionales están por encima del interés del país tenemos la dictadura de la ineptitud la corrupción y la impunidad vean quién está en relaciones exteriores vean quién está en agricultura vean un analfabeto al frente de la Secretaría de Educación porque era el secretario particular de otro analfabeto que está en Los Pinos es terrible la irresponsabilidad de poner los espacios que se supone deberían estar los mexicanos mejor preparados porque son los ministerios estratégicos y es la fábrica de pobres que ellos han creado y la fábrica de pobres que están administrando para el 1% de la población por eso yo coincido con el doctor Raúl de que urge una política de Estado de desarrollo humano integral de migración y de sustentabilidad y esto esto va más allá de las ideas se requiere una movilización de todos los ciudadanos yo digo hace falta una revolución ciudadana pacífica que refunde la constitución las administraciones públicas y poderes hace falta que construyamos una agenda de desarrollo humano sustentable y equitativo hace falta como lo dice el Papa Francisco una alianza planetaria por la equidad pero empecemos por la alianza en México y luego por Centroamérica y luego vamos juntándonos con otras redes hace falta esta alianza por la humanidad y por salvar el medio ambiente que el gobierno mexicano y la oligarquía dejen de ser el lobo del 99% de los 120 millones que habitamos en el territorio nacional y 35 millones de origen mexicano que están en Estados Unidos esto parece utópico esto parece una utopía pero el mundo se mueve por utopías creo que el planteamiento de Jesús era una gran utopía la utopía de la humanidad la utopía de la solidaridad la utopía de la convivencia con el prójimo y hoy la gran utopía es que no haya pobreza la gran utopía es no destruir el planeta la gran utopía es cuidar regenerar esa casa común esto que parece inalcanzable creo que está al alcance de la lucha de todos los seres humanos que tenemos una actitud progresista el lema del estado de Zacatecas es labor vinci omnia el trabajo todo lo vence en nuestro centro de estudio decimos el trabajo en equipo todo lo vence muchas gracias gracias